¿Sabías que mi cuello se llama Cuello Flow porque me hizo Crack Peter? Una gloca en mano y en las tacos más pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el lego sí empezamos Y si hay problemas como hormigas les llegamos ¡Suscríbete! ¿Cuál es la mayor mentira que le has dicho a tu novio? Y yo no he puesto los puentes. ¿Y se los pusiste? Y se los pusiste a uno en el medio de los puentes. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué? Siempre digo sí. ¿Por qué? ¡No! ¡No! Hey, tenemos un viewer. Hola, ¿cómo estás? Me da gusto que estés aquí. Pásate. Relájate un momento. Disfruta el stream. Y cuéntame. ¿Qué haces? ¿Cómo me encontraste? Estaría interesante que veas aquí a la derecha un cuadro de chat. Puedes hablar ahí. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!